Si eres una persona que vive con hipertensión, diabetes, es importante que escuches el siguiente mensaje de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, ya que ante el COVID-19 puedes ser una persona vulnerable en esta pandemia. También recuerda que hay centros especializados en todo el estado, las llamadas unidades de especialidades médicas, para ayudarte con la condición. Conócelas y sobre todo escucha este mensaje. Buen día, soy la doctora Natalia Abriones Reyes, soy la responsable estatal del Programa de Enfermedades Cardiometabólicas. El día de hoy queremos hablarles precisamente de una de las complicaciones con la cual viven muchos pacientes con diabetes. La principal causa de que las personas que viven con diabetes pierdan el pie o algún otro miembro, es que la diabetes puede provocar pérdida de la sensibilidad al tacto. Por eso, te recomendamos realizar una autoexploración de tus pies para prevención del pie diabético. Lavar diariamente tus pies con agua tibia y jabón neutro. Secar adecuadamente tus pies verificando que no quede humedad en medio de los dedos. Revisar que tus pies no presenten heridas, uñas enterradas o cambios de coloración, uñas negras o signos de algún golpe. Toca las plantas de tus pies buscando algún cuerpo extraño, como el vidrio, astilla o clavos. En caso de tener disminución de la vista, pide a un familiar que te ayude a la exploración. Utiliza calcetines sin resorte ni costuras. Evita utilizar calzado apretado o flojo, ya que pueden provocar ampollas. No apliques alcohol o sustancias limpiadoras como yodopovidona, agua oxigenada, mertiolate o violeta de genciana, ya que pueden originar quemaduras o reacciones alérgicas. Si llegas a detectar alguno de estos signos, es importante que acudas a consulta a tu unidad más cercana. También tenemos a tu disposición las UNEMES de enfermedades crónicas, que son unidades médicas especializadas en estas enfermedades. A tu disposición tenemos la unidad médica especializada de Chetumal, de Cancún y de Felipe Carrillo Puerto. Gracias a todas y a todos por estar con nosotros. Soy María José Cadena. Esto es Noticias Infraganti. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y sobre todo hayan aprendido junto con nosotros. Hayan aprendido los diferentes obstáculos a los que se enfrentan tantas madres y padres y la niñez quintanarruense al recibir la noticia de tener algún tipo de cáncer infantil. Y sobre todo las diferentes maneras de cómo apoyarles. Y sin duda en el marco del Día Nacional de las Lenguas Maternas, el Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes en Quintana Roo, el cual también todas y todos podemos formar parte para y por nuestra comunidad, que es el objetivo justamente de este espacio de Infraganti. Gracias a todos y me despido como siempre. Y como decía mi padre, hay que hacer lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Después no tiene caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!